Peligro ataca al Málaga por la derecha, Adelmas busca un envío... ¡Chavarría, gole! ¡Gol! Eva se marcha, la pone al hueco Rubén para cruzarla... ¡El eterno Rubén Castro! ¡Gol! Carreira toca por dentro, Thiago eleva la pelota, va a llegar Carreira, línea de fondo, el pase de la muerte... ¡Es un gol! ¡Gol! 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 De Sergio Carreira... ¡Gol! 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 ¡Gooooool! Le va a pegar desde ahí el remate. Y vea. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Arturo Molina, Jorgen en la frontal, la mica, Íñigo Vicente, Rocco... ¡Qué golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Uy, Arturo, qué zapatazo! Lo para Berravé. Llega Saúl, para adentro. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Saúl García! ¡No va bien, pate al centro de la Echea! ¡La pelota con vida! ¡Para adentro! ¡Gooooool! ¡De Lander o la Echea para el Albacete, Balompié! No pudo ser a la primera, pero sí a la segunda, donde apareció el Vizcaíno. ¡Y llegó Vicente para adentro! ¡Gooooool! 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 ¡Glado a Mateos, que puede pescar ese balón! ¡Mateos que pisar! ¡Y a Mateeeeeeesss! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Golazo! ¡Gooooool! Aparece el Ghezabal. Este es Samuel Oben. Atrás para Juan Carlos. ¡Gooooool! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooooool! 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 ¡Esa pelota se la va a quedar finalmente! ¡Y a Valentín, para combinar con Ratiu! ¡Ratiu, que puede poner el centro! ¡Cede para Juan Carlos Real! ¡Gooooool! 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 ¡Le pega a Courro! ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro balón! Y Arbilla en propia puerta acaba de adelantar a Levante a los 65 minutos. Lo ha buscado Levante con esa llegada. Bueno, siento que Leibar va a intentar morder. ¡Bueno, ahí lo tenemos! ¡Stochko! Mordiendo y comiéndose la vida, Bocados. El gol de Stochko. El tacto del empate a los 68 minutos. Va a morder y ha mordido. ¡Gol! El balote de Blasis hacia el primer palo de cabeza. ¡Otroño! ¡Gol! ¡Gol! Marca jugada. El 18. El centro de Rubén al segundo palo. ¡El remate! ¡Gol! ¡Sergio para adentro! ¡Gol! 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 Bitti que puede ganar la línea de fondo. Sigue Bitti. Bitti que puede buscar el balón atrás... ¡Gol! 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 ¡Marca el Real Oviedo! ¡Gracias!